¿Qué explicación puede ofrecer hoy de lo que ha pasado en el campo? Con los cambios y retocar algunas cosillas para intentar hacer una segunda parte un poco mejor Pero los dos goles suyos, nada más iniciar la segunda parte, pues han matado el partido ¿En la primera mitad qué pide hacer le da para entrar como han entrado al partido? ¿Le ha sorprendido la gimnástica o le ha sorprendido más su equipo? Me sorprende mi equipo, me sorprende que entremos así La gimnástica es un equipo que sabemos que juega muy bien Los vemos mucho en vídeo porque tiene un calendario parecido al nuestro Entonces los vemos bastante y a nosotros es un equipo que la verdad es que nos gusta Y bueno, me ha sorprendido mi equipo Lo que me preocupa es que ya es la tercera vez, lo hicimos en Guadalajara, lo hicimos en Cáceres Y la verdad es que me preocupa que entremos así en los partidos Entiendo que cuando hacen el partido tienen a los jugadores clave de la Saboyana para analizarles No sé si contaban con Pablo Acamp entre sus prioridades defensivas Bueno, era una de las opciones que tenían ellos porque también como tienen baja Pues bueno, era una de las opciones que jugase y la verdad es que lo ha hecho muy bien ¿Qué difícil llevarse algo a la boca de su equipo? Yo me imagino que usted tiene que estar muy decepcionado con lo que ha pasado en el campo Bueno, lógicamente no puedo estar contento Me quedo con los últimos minutos, con la actitud que han tenido De un poco de orgullo, de tirar de orgullo para que todavía no fuese peor Pero sí es verdad que hoy pocas conclusiones positivas nos podemos llevar ¿Qué le ha llevado a que no saliese de inicio Sergio Gómez en el centro del campo? Que es un jugador que da la expresión de que sabe llevar muy bien los ritmos del partido Y sin meterlo en la segunda parte Sí, Sergio para nosotros es un jugador muy importante Pero Sergio ha estado con problemas de espalda durante estas semanas Ya le ha pasado alguna vez más Y bueno, no ha podido entrenar con normalidad y por eso hoy no ha salido de inicio ¿Entiende que es un bache lo que está pasando en su equipo en estos últimos cuatro partidos por detalle? No lo entiendo como un bache Lo entiendo como días puntuales Pero que esos días puntuales se están prolongando en el tiempo Ya como decía antes, no es la primera vez Y eso es lo que me preocupa El otro día creo que hicimos buen partido Nos costó también entrar en el partido contra el Estepona Pero después en líneas generales creo que hicimos buen partido A partir de la expulsión que nos quedamos con 10 Pues bueno, fue otro partido Pero no creo que sea un bache Sino que de verdad hay días que no reconozco a mi equipo ¿La baja del lateral derecho quizás sea la que más ha condicionado hoy? Bueno, quizás por las características de la sergoviana Pues con extremos como los que tiene Pues adaptar a un central a esa posición Es quizás lo más complicado Pero bueno, Meji lo ha hecho en más ocasiones Y lo ha hecho bien En ese sentido estamos contentos Dentro de la decepción que llevamos Hablamos siempre de la igualdad de la categoría Que todo el mundo pueda ganar a cualquiera Sorprende que dos equipos que llegaban chapagados por tres puntos Tengan esa diferencia futbolística en un partido como hoy Yo la mayor decepción es porque no hemos competido Nosotros lo haremos mejor, lo haremos peor Con balón, sin balón, pero competimos Y lo que muchas veces hablamos Tenemos jugadores determinantes Si este equipo compite Si este equipo compite Alguna Alguna vamos a tener Pero si no competimos Complicado Lo mejor que se puede llevar Son los minutos sumados por Nané y Ferra Si, si Nané bueno Ya ha jugado 45 minutos El otro día Jugó 10 minutos Pero encima con uno menos Y hoy también Isma Que bueno Que ya ha sumado unos minutos Yo creo que Es importante Que vayan aportando Al equipo Porque bueno Son jugadores De esos determinantes Que hablamos Bueno Tenía unos problemas De gemelo Durante la semana Pero bueno Se encontraba bien Al principio del partido Pero parece que Que bueno Que le ha vuelto Ha vuelto a recaer Habrá que hacerle pruebas A ver A ver cuál es el alcance De la lesión ¿Pero no ha sido rotura? Creemos que no Creemos que no Creemos que Y deseamos Que se quede O sobrecarga O Algo Algo parecido Bueno La parte positiva Y lo que de alguna forma Emociona Es el desplazamiento De Victoria Y el final del partido A pesar de la derrota Perdón por lo que me va a decir Pero es que Es por lo que más me jode Es por lo que más me jode El partido que hemos hecho Porque si tú vienes aquí Contra un buen equipo Y te gana Pero tú compites Y ves que la gente Por lo menos disfruta De un buen partido Pero es que Con la gente Que ha venido hasta Segovia Y que hagamos El partido Que hemos hecho Pues la verdad Es que Es para pensar ¿Qué manera de curar Las posibles heridas O males que pudiera tener Este equipo Con un partido Como el de hoy? Sí, ha salido bien Hemos entrado muy bien Al partido Y luego pues prácticamente Nos hemos permitido Que el rival Pudiera hacer su juego Y sobre todo Y sobre todo En presión Y en juego Con el bloque alto Hemos estado muy bien Probablemente Uno de los mejores días Al final Por suerte Hemos conseguido Abrir El marcador Y eso lo facilita Todo En otros partidos Ya sabéis Estepona Le gané es B También estuvimos bien Pero no la metimos ¿Qué clave hay Para haber cambiado De esa manera Y sobre todo Como hemos disfrutado En el partido? Meter los goles Ni más ni menos Porque los otros dos partidos Los dos últimos No los hicimos En Don Benito No estuvimos tan bien Tan fluidos Con balón Pero con Estepona Y con Le gané Sí Y no la metimos Al final Encima pues Casi tienes que dar las gracias Por llevarte un punto Pero hoy sí que hemos estado Más acertados Más certeros Y bueno Y luego aparte pues Con un juego muy vistoso Que para la cantidad de gente Que ha venido Pues es un gusto Ha estado bien Sí, muy bien Muy bien La verdad es que Cuando el equipo Tiene el balón Es cuando el más luce Porque donde destaca Es en fase ofensiva Con balón Tiene un desparpajo Y unas condiciones muy buenas Y es un chico Que bueno Pues a la gente le gusta Y a mí más Esta victoria Era muy importante Más que quitar otras Había que salir de dinámicas Había que sacudirse Un poco No digo fantasmas Pero sí sensaciones Y sí que se ha trabajado En eso Totalmente Totalmente Sacar Al equipo De una racha mala De resultados Es muy difícil Al final te metes En un este Que por mucho Que estés jugando bien Es más fácil Que llegue El partido Donde pierdes jugando mal Que no la victoria Pero El equipo está muy centrado Además tiene mucho poso Mucho cerebro Por decirlo de alguna manera El vestuario Y saben que Hay que seguir insistiendo Hay que mantener Poner la dinámica Y el modelo Que intentamos poner En práctica Porque con confianza Y con las condiciones Que tienen Se puede hacer Y hoy lo hemos hecho Y ha salido muy bien Con el tema Y su baja ¿El fichaje es Pablo? ¿El fichaje para la segunda vuelta? Quiero decir En cuanto a minutos En cuanto a presencia Con la lesión de Acuña Si Pablo puede tener Un rol fundamental Que es mejor Lo va a tener en Acuña Bueno Pablo ya estaba Al final Está claro Que con las bajas Pues las opciones De que sumen más minutos Jugadores que tenían menos Son mayores Pero Lo estaba haciendo muy bien Se estaba mereciendo Tener más minutos Pero es muy difícil Al final Bueno Mantener ese equilibrio De Dar minutos A todos los que lo merecen Porque es que Al final Juegan once Y es complicado Lo que pasa que Bueno La clave es mantenerlos enchufados Y eso Gran Parte de culpa La tienen ellos Que no se bajan Del barco En ningún entrenamiento Y claro Pues cuando estás así A ese nivel De unos entrenamientos Y te toca jugar un día Pues hacer lo que ha hecho hoy En cuanto a un tema De dinámicas Habrá de repente La segunda suma Cuatro partidos Sin perder Sí Bueno Lo cierto es que Bueno Si había algo bueno En los últimos tres partidos Es que nosotros Hemos sumado tres puntos Y los rivales No han sumado dos Cada uno de los días Esa era la única buena noticia Pero Hay que seguir Hay que competir Estaba viendo esta mañana En Montijo Vaya hueso Que tenemos la semana que viene Es un equipo Durísimo 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 Y en su campo Va a ser una pelea preciosa Porque es otro modelo Totalmente distinto Al que tiene el Coria Y es lo bueno Que tiene esta categoría Es que al final Son variantes Que tienes que adaptarte Y acertar Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si aprendemos De la primera parte De Don Benito Para Montijo Y somos capaces De hacerlo mejor ¿Ha sido el Coria El que habías estudiado? Sí Es que el Coria Sí que es uno de esos equipos Que difícilmente Te ofrece una cara B Pero bueno No les hemos dejado Jugar cómodos Con balón Ellos tienen muchísima calidad Tienen muy buenos jugadores En salida de balón Y luego en el último tercio Pero bueno Si aciertas con la presión Y luego tienes la actitud En prestas pérdidas Sobre todo Que hemos tenido hoy Es muy difícil Que el rival En Albuer Entre en el partido Y bueno Ya veréis Como el Coria está arriba Cuando has llegado El descanso Con 1-0 Habiendo tenido Quizá 4 o 5 caseros Y el Crueles ¿Dabas la sensación De que ese partido Estaba todavía por cerrar? Mira No estaba Se ha dicho a Ricard No estoy a gusto Ni con el 3-0 Joder Me ha dejado tocado Lo del Levanés Es cierto Sí, sí No te puedes descuidar Porque cometes un error Una falta de concentración Se meten en el partido Y es una categoría Muy compleja Al final No puedes permitir nada Ni darle arriba Al medio milímetro Porque Lo estamos viendo Que te gana cualquiera En los últimos 3 partidos En casa Raimona recibe Dos tiros a vuelta Son dos goles Un poquito poner en valor Como la se gobierna Controla los partidos A través de la posesión Sí Y con el bloque alto Sobre todo El otro día El mayor error Que tuvimos en dos milímetros Es que nos metimos muy atrás Y yo no me di cuenta Entonces al final Cuando reaccionamos Pues bueno Por suerte Todavía no habían metido Ellos goles Pero Pero la clave De que aquí El equipo rival Llegue poco Es esa Que el bloque está muy alto Y que bueno Y luego al final Los centrales que tenemos Son muy muy rápidos Para cuando te ganan La espalda Recuperar posición El Corio lo ha intentado Con su afición Aquí hay más de 100 personas Y la se gobierna No ha fallado En un partido muy especial Con ese apoyo A Turquía Y a Siria Si la afición No falla Pero hay 1400 espectadores Aquí en la Albuena Yo creo que es espectacular Y lo que viene Sí, sí Bueno Vamos a ver Con el buen tiempo Si somos capaces De mantener Esta dinámica De asistencia De gente Con el apoyo Que nos están dando Es un factor fundamental No por más veces Que lo digamos Nos vamos a cansar Es la realidad Tenemos una afición Que es la mejor del grupo Lo tengo clarísimo Porque hemos estado En casi todos los lados Y en ningún sitio Va tanta gente Y en ningún sitio Digamos que sentimos O por lo menos el rival Siente lo que nosotros Estamos sintiendo aquí Y eso es clave Le produce especial satisfacción La buena marcha del equipo Pero yo quiero destacar Sobre todo Que en esta temporada Pueden salir muchos nombres Que si queden en la gimnasia Se van a parar muchos años Mucha gente joven Que está acumulando Minutos de experiencia Y que tenemos Con un esparpajo Que sorprende Pues una de dos O se pueden quedar aquí O se les llevan Que ese es el otro problema Que tienen 19 añitos Y si van bien Pues obviamente Estarán filiales Y habrá Cazatalentos por ahí Que tendrán el ojo puesto encima Pero bueno Que obviamente Es un orgullo para nosotros Si pueden estar aquí Muchos años mejor Y si tiran para arriba Pues mejor todavía Comentabas lo jodido Que es salir de las dinámicas Negativo Con la victoria Se sale de la dinámica ¿Es que nos hemos ¿Sigue con eso? Bueno Volveremos a perder partidos Estoy convencido Lo que pasa que La clave O al menos nuestra idea Siempre ha sido No perder dos partidos seguidos Y esta vez Perdimos dos Y luego hemos engadenado Tres empates Lo suyo es Si pierdes Pues que cuanto antes Llegue la nueva victoria Y bueno Ha llegado ya Vamos a ver Montijo Como te digo Es una batalla durísima Y bueno A seguir Tres empates Tres empates